El Mars Helicoptery Genuity de la NASA ha fotografiado el paracaídas que ayudó al rover Perseverance a aterrizar en Marte y la carcasa trasera en forma de cono que protegió al rover antes y durante su ardiente descenso hacia la superficie marciana el 18 de febrero de 2021. La maraña de cables que se ve saliendo de la parte superior de la carcasa trasera y cubiertos con polvo son líneas de suspensión de alta resistencia que conectan la carcasa trasera al paracaídas supersónico de Perseverance. Estas imágenes se han realizado el 19 de abril durante el vuelo número 26 de Genuity a petición de los ingenieros del programa de retorno de muestras. Como sabemos, la NASA amplió recientemente las operaciones de vuelo de Ingenuity para realizar, entre otros, vuelos pioneros como este, que ofrecen una perspectiva de Marte que ninguna misión anterior pudo lograr. Y la solicitud del equipo del programa de retorno de muestras es un ejemplo perfecto de la utilidad de las plataformas aéreas en Marte. La entrada del descenso y el aterrizaje en Marte son rápidos y estresantes, no sólo para los ingenieros en la Tierra, sino también para el vehículo que soporta las fuerzas gravitatorias, las altas temperaturas y otros extremos que se presentan al ingresar a la atmósfera del planeta a casi 20.000 kilómetros por hora. Por su parte, el rover Perseverance también ha capturado imágenes del paracaídas y la carcasa trasera desde la distancia, como vemos en estas otras imágenes captadas por las cámaras más canceta del rover. Pero las recogidas por el helicóptero desde una perspectiva aérea y más cercana aportan más detalles. Las imágenes tienen el potencial de ayudar a garantizar aterrizajes más seguros para futuras naves espaciales, como el aterrizador que forma parte de una campaña multimisión que traería muestras de Perseverance de rocas, atmósfera y sedimentos marcianos a la Tierra para un análisis detallado. Para obtener estas tomas, Ingenuity tuvo que hacer muchas maniobras a lo largo de un zigzagueante vuelo número 26, que duró 159 segundos, durante los cuales recorrió un total de 360 metros hasta llegar a su posición actual, listo ya para volar al encuentro de Perseverance. Mientras esto sucedía, el rover Perseverance, que como hemos visto ya ha penetrado en el delta, ha tomado en las imágenes más canceta que muestran las crestas próximas, el conocido remanente Kodiak, desde dos diferentes puntos de vista, y algunas de las rocas que Perseverance observa y documenta a su paso. Ingenuity Como despedida, recordarte que ya está disponible un enlace a nuestra cuenta de Twitter en la cabecera del canal y en la descripción del vídeo, desde donde también podrás estar al tanto de nuestras publicaciones. Gracias por tu atención, un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Gracias por ver el video.